Ernesto Herrera Novello, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, Oselis. Buenos días a todo el equipo. Gracias, Juan Pablo. Muy bien, muy contento. Realmente tengo que decir que estamos muy contentos. La actividad económica en Yucatán va muy bien. Cinco mil empleos en quince días en el interior del estado creo que es una gran noticia. O sea, poder llevar el trabajo a donde vive la gente. Yo creo que es un objetivo que se está logrando en base a un trabajo en conjunto con la sociedad civil, con los empresarios y por supuesto con los tres órdenes de gobierno que están participando en conjunto. Mucha gente me pregunta, Ernesto, ¿por qué está Yucatán yendo por buen rumbo? Precisamente por eso. Los medios de comunicación trabajando positivamente. Cuando se trabaja en equipo, los resultados se obtienen. Y eso es lo que está pasando en Yucatán, José Luis. Incluso cuando se trabaja en equipo y se habla de las cosas positivas que también ocurren en la entidad, pues como que la gente de pronto empieza a cambiar su visión, visión personal. Incluso no he conseguido empleo en donde no he buscado, en donde sí debería de buscar. Estas ferias que también ayudan muchísimo a redireccionar a la gente en su sentido laboral. Muchísimo. Fíjate que ahora ese trabajo que hemos estado realizando con ayuntamientos, de ubicar qué comisarías necesitan más inversión, caso concreto en Peto, en la Comisaría de Justicia Social. Mucha gente ni sabe que existe esa comisaría que se llama Justicia Social en Peto. Pues ahí Bachoco está invirtiendo mil cien millones de pesos y generando ahorita en la construcción de las granjas cuatrocientos empleos y cuando se echen a andar, quinientos de manera directa a quienes se está empleando, a todas las fientes de la Comisaría de Peto, aledañas a la inversión. Entonces, ese trabajo en equipo, por eso mencionaba que los alcaldes juegan un papel importantísimo, pues sentarnos, ver dónde podemos, cómo sí, y ellos nos dan todo el apoyo con los permisos, con las licencias, para que estas grandes obras se puedan realizar en tiempos muy, muy cortos. Las empresas que abrieron, don Ernesto, ¿qué giros tienen? Mira, afortunadamente son diversos. En el municipio de Canasim, vimos cómo Stilex, una empresa 100% yucateca de la familia Gasquemier y Teram, invirtieron mil trescientos millones de pesos en una fábrica de estructuras metálicas. Hoy vemos cuando se construyen hoteles como en el que estamos aquí, fábricas como Leoni utilizan estructuras metálicas y esa es la base de hoy los rascacielos, los edificios, para la construcción, es el esqueleto. Afortunadamente esta empresa ya lleva más de 30 años, ha ido creciendo, como ha ido creciendo la economía del Estado y pudimos con el gobernador Vila Dossal inaugurarla, 600 empleos directos con unos software de desarrollo tecnológico en la construcción de primer mundo y eso es Canasim. Posteriormente nos movimos a Seye, en donde la tercera planta de Woodgenix, esa gran empresa china que ya tiene dos plantas en Canasim, inauguró la tercera y van por dos más, siempre en el municipio de Seye, 400 empleos directos, una inversión de 150 millones de pesos y evidentemente la alcaldesa de Seye ha jugado un papel importantísimo en el cómo sí para que lleguen esas inversiones. De ahí nos fuimos a Tecanto, en el mero pueblo, por decirlo de alguna manera, en el mero municipio, una empresa mitad inversión hindú, mitad inversión americana del sector textil. Allá ya vimos que están trabajando 26 personas de manera directa, pero ya estaban las instalaciones para llegar a 100, con todas las máquinas, todos los equipos ya puestos en Tecanto. Y siempre en Tecanto, a unos 10 minutos de la cabecera municipal, una granja de avestruces, o sea, produciendo, o sea, criando, engordando, produciendo carne de avestruz. Ya hemos visto restaurantes aquí donde ya se ven las hamburguesas. Las hamburguesas buenísimas. De avestruz, los filetes, las arracheras de avestruz. Es carne muy suave, muy rica. Sí, muy sana también. Allá, José Luis, una inversión de 60 millones de pesos, empleando a 160 personas, y la inversión es de Israel. Concretamente es gente israelí que ha venido a invertir a Tecanto. Entonces, el compromiso que tenemos como Estado lo estamos cumpliendo. Ahora llevar los trabajos, las inversiones al interior del Estado, y en un día inauguramos cuatro. Secretario. De manera irónica, el gobernador comentaba, dice, la gente comenta que por qué andamos viajando por el mundo, como si estuviéramos viajando. Bueno. Bajaste ese balón enseguida, ¿no? Sí. Para aclarar por qué estos viajes. Sí, realmente tienes que salir a promover, tienes que vender en el buen sentido. Como un vendedor, ¿no? Tienes que ir a tocar puertas. Maleta en mano, aquí va Yucatán en este maletín. Presentación. Pero al lado está Querétaro, Chihuahua, lo hemos comentado. Bueno, competimos con muchos estados de aquí, pero ya el pleito ya es global, José Luis, porque llegamos, por ejemplo, en el sector automotriz. Tienes sentado a gente del norte de África, tienes gente de Europa del Este. Centroamérica. Tienes gente de Centroamérica, de Colombia, de Argentina y Yucatán. Entonces, es una competencia que ya es global. ¿Y por qué apostamos tanto en la educación, a las tecnologías? Por eso, porque la innovación es la que está marcando la pauta en todos los trabajos, sea agroindustria, sea textil. En unas semanas más vamos a inaugurar una empresa textil que se van a sorprender con la tecnología que utilizan para la ropa de la selección de los Estados Unidos de fútbol. ¿Y cómo? ¿Qué se hace? O sea, Pulisic, cuando ven con el número 10 a Pulisic jugando, esa camiseta se hizo acá, en Mérida. Secretario, aparte de, digamos, poder diversificar en dónde están estas inversiones y que no todos se concentren en Mérida, ¿qué otra ventaja tienen los municipios a los que están llegando a este tipo de inversiones? ¿Qué más pueden esperar ellos que llegue después de la llegada de estas fábricas, de estas empresas? Mira, lo importante es el recurso humano. O sea, afortunadamente ya hay cerca de 35 años de experiencia en el sector manufacturero de exportación. ¿Y por qué es tan atractivo? Hoy, y lo saben ustedes, la tasa de desempleo, la segunda tasa de desempleo más baja de todo el país, la tenemos acá con el 1.7%. Entonces, primer objetivo, manos. Gente que quiera trabajar, gente que esté dispuesta a trabajar y gente que ya tenga la cultura. Entonces, buscamos esos municipios donde hay necesidad de trabajo, necesidad de inversión. Y cuando le ofreces al inversionista nacional o extranjero, que si se establece ahí, no va a tener problema de rotación de personal, que eso es carísimo dentro de un negocio. Y que la gente aquí se arraiga a su empleo, que es otra característica que tienen los yucatecos. Yo recuerdo personas que trabajan toda su vida en uno o dos lugares, no más. Y eso es muy de esta zona. Entonces, cuando ellos ven que se casan, como por ejemplo, empresas como Monti, que lleva tantos años en Motul, tú tienes gente que lleva trabajando de 5, 30 años. Y eso es un activo que la verdad sí lo estamos utilizando al momento de ir a invitar a invertir al Estado. Y en este caso, ustedes también están cuidando la parte económica en cuanto a sueldos, garantizar que den buenos sueldos, prestaciones. ¿Cómo es esta negociación también? Ya nadie va por menos de cuánto. Claro, con las empresas, ¿no? Mira, 2.5 veces salario mínimo es lo menos que pueden pagar, más un paquete de prestaciones. Y el horario normal. El horario normal, por supuesto. Estamos hablando de 300 pesos mínimo. Estamos hablando que por lo menos con todas las prestaciones son 10,500 pesos mensuales. De eso estamos hablando. Todas esas manufactureras de exportación. A la vuelta de tu casa, decíamos. Y además llegas en bicicleta. Claro. O sea, la realidad es, eso está pasando. ¿Cómo levanta la economía regional? Sí, se queda ahí. Todo lo que pasa alrededor de este canto, por ejemplo. Y la economía se queda en la comunidad. Efectivamente. Mira, voy a dar un ejemplo muy rápido. Sí puedo decir marcas. Sí, claro. En un momento dado. Bueno, cuando llega una maquiladora de exportación a un municipio. Es correcto. Entonces, inmediatamente ves que aparece un Willis, un Dunosusa, un Bodega Arruera. Hasta Oxos. Oxos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la ecuación para esas empresas terciarias para invertir y crecer, está la inversión de la planta manufacturera. ¿Por qué? Porque, vamos a suponer, ya son 500 familias con un salario semanal que viene del extranjero, porque la verdad es un dinero nuevo que viene al mercado y eso genera crecimiento. Entonces, ¿qué están haciendo los señores que mencioné? Viendo, oye, llegó una inversión importante a Espita, por ejemplo, que Espita era de los municipios más lastimados, se está construyendo una Bodega Arruera ahorita, Vertical Nice, ya tiene 200 personas trabajando y va por 300 más en Espita. Entonces, ese fenómeno se empieza a dar en los municipios y como bien dice Flor, la economía queda de manera regional. Porque también mejoran sus casas, compran vehículos, cambia también su entorno. Y a los dos años de cotizar en el Infonavit ya tienen derecho a que se les construya una casa o que un fraccionamiento, que es la segunda parte, pueda construir vivienda. Las grandes inversiones también hacen que los jugadores locales se pongan las pilas. Mira, el ejemplo de Stilex, del crecimiento que ha tenido, es por la llegada de tantos grupos importantes. Por ejemplo, ellos inician su crecimiento con la expansión de Quequem, con las granjas que se empezaron a establecer en varios puntos. Ustedes saben, ellos tienen presencia en 80 municipios del Estado. Pues van necesitando construcción, estructuras. Este grupo vinculado muy fuertemente con Senderos, con don Fernando Senderos. Y de ahí empiezan a llegar empresas como Amazon, empieza a llegar hoteles como el que estamos aquí. Este hotel se construyó a base de pura estructura metálica. Ernesto, ¿cuál es la diferencia entre que vayas a mi municipio Tecanto o a Mococha? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la voluntad. Yo siempre he dicho la voluntad de la autoridad. Municipal. Municipal. Los alcaldes juegan un papel importantísimo cuando decidimos ir a una localidad. ¿Y qué es lo que hacemos? Dentro de la Secretaría vemos las estadísticas de desempleo y de desaceleración en cada municipio y en base a eso visitamos el municipio para decirles, oye, venimos, queremos trabajar contigo, queremos traer inversión a tu municipio y todo depende de la aceptación o no aceptación del alcalde o alcaldesa. Tenemos el caso de Espita, en donde todo es muy positivo. La alcaldesa Marta en un año ha hecho realmente cosas extraordinarias para la gente de Espita. Es un antes y un después en Espita. Honestamente, sí. Espita no pintaba para nada. Incluso ya cambió su imagen también. La imagen está extraordinaria. Ya tiene dos hoteles de talla internacional Espita. De verdad que vale la pena visitarlo. Tiene ya operando la maquiladora de Vertical Knights con 200 empleos directos. Son los que hacen la ropa Nike, Patagonia. Ya están con 200, van por 300 más. Tiene igual un desarrollo de gente que está trabajando en la siembra de camote. Transformación en harina y están exportando ya a Colombia para las arepas. Eso está pasando en Espita. Pero, ¿qué es lo que ayuda? La voluntad de Yucatán. La voluntad. La voluntad del alcalde o alcaldesa. Y que tienen que salir de su municipio a gestionar, a buscar inversiones. ¿A los municipios qué le piden ustedes, digamos, en términos, no sé si de reglamentos, de condiciones o de infraestructura del propio municipio? Por ejemplo, en el caso de Espita, que nos comenta la alcaldesa Marta Mena, Alcocer, ¿cuáles son las condiciones que tuvo que adaptar para que pudiera llegar una inversión de este tipo? Si te hace falta una carretera. Si te hace falta que llegue la corriente eléctrica, un espacio para maniobras de los camiones que van a estar transportando los productos, ella se mueve, te da los permisos y ubica las áreas. Entonces, eso hace que cuando la persona llegue a conocer Espita y le muestres dónde se quiere instalar, pues todos esos problemas que existen en los municipios, pues ya estén atendidos. Pero, además, otro factor muy importante es, Yucatán es plano, entonces vaya, todo de Mérida está a una hora y media, cuando mucho. Nuestras carreteras están extraordinarias. Todas las carreteras. De verdad que nuestras carreteras son de las mejores. Aún vecinales y de comisaría. Las mejores del país. Y lo digo a ciencia cierta porque he recorrido todo México. Sí, claro. Y la verdad que las carreteras de Yucatán están excelentes. Eso lo están observando, lo están viendo, pero sobre todo el tema de los permisos es algo fundamental a licencias de funcionamiento, que de eso pueda salir rápido, en tiempo y dentro del marco jurídico. Que eso es fundamental. Las empresas que llegan tienen que adaptarse a los marcos jurídicos para poder pagar una licencia de construcción, de funcionamiento. Si no está en ley… No se puede. Tienen que ordenar primero esa parte. ¿Cómo se incrementan los valores catastrales en los municipios? Porque había algunos que no cobraban nada. Ese es un trabajo que se está realizando ya con el INSEJUPI. Se apoya de manera política. Se apoya. Se hace un trabajo en conjunto con la Autoridad de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado para ir actualizando y que también recauden. Porque lo importante es que al llegar a ese tipo de empresas, como está todo dentro de la formalidad, hay una mayor recaudación para el municipio. Es un ganar-ganar esta inversión. O sea, la verdad que sí, si me permiten exhortar a los alcaldes, cuando los visitemos, actitud. Eso es lo que necesitamos. Uy, hay algunos… ¿Y ellos también pueden acercarse con ustedes? Por supuesto. Aparte de la revisión que hacen ustedes de estadística, ellos también pueden decir, vengo a presentarme en casa. Mira, hace exactamente dos años, Espita fue calificado en un grado de pobreza elevadísimo. Por eso acudimos a Espita. Y la verdad, muy buena recepción. Y estamos viendo los resultados rapidísimos. Tecanto es otro ejemplo. Canasim, pues ya es una realidad. Hunducma, que fue el pionero en ponerse las pilas. Pues vean todas las empresas que están llegando a Hunducma. La japonesa, Huchiyama. Ahorita vemos qué pasa en Valladolid, qué está pasando en Tecash. En donde los alcaldes son súper positivos, cuánta inversión está llegando a sus municipios. Y la verdad es que cada municipio tiene sus retos y también tiene sus bondades, don Ernesto, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Lo que ha faltado es eso, gestión. Sí, y que nos permitan cuando los visitemos, pues trabajar en conjunto. O sea, es real. Y eso es para los 106 municipios del Estado. Sí, aquí también no ha importado partidos ni nada. Eso es trabajar por el bien de Yucatán. Es otro partido diferente al del Ciudadano. Bueno, Hunducma. Hunducma, de igual manera. Hay gobierna Morena. Hay Morena. Y ve que bien estamos trabajando con todos. Pues Peto se llevó dos inversiones grandísimas hace dos semanas. Y ahí van dos más para allá. Pero además, los pobladores presionan. Alcalde, ¿qué pasó? O sea, me importa si eres de Morena, si eres del PRI o del PAN, pero tú tienes que presionar porque aquí vengan puentes de empleo. Aquí lo importante es la gente. Yo siempre le he dicho, o sea, ¿cuál es el objetivo de cualquier partido? Y lo digo abiertamente. Es la gente. Ayudarla y que se supere. Y eso es lo que buscamos. Ya vendrán las elecciones y ya veremos qué hacer. Ese es otro tema. Pero lo más importante son los yucatecos. Esa es la realidad. Y por eso tu servidor va y toca la puerta de los municipios, independiente del color que tengan. Para mí son ciudadanos yucatecos todos. Hacen las dos chambas. Viajar a Francia para ver Airbus. Exactamente. Y luego ir a Tecache y decir, oye, hay interés en aquí. ¿Qué te parece? Este lunes vas a ver que vamos a arrancar con Accenture, aquella empresa que ya está acá, la tercera a nivel mundial, en Valladolid. Con unos camiones, una caravana de camiones con tecnología para que las jovencitas y los jovencitos puedan treparse y desde la secundaria y preparatoria vean lo que es el mundo tecnológico. Vamos a estar dos semanas girando en el interior del estado. Y por supuesto, hay un centro ya que se va a inaugurar en Tecache, de innovación y otro en Valladolid. Pero también en la ruta está Ticimim. Y ahí estamos hablando. Y esas grandes empresas internacionales de tecnología ya están en Yucatán. ¿Y qué queremos? Que igual esa inversión vaya al interior del estado y las oportunidades de trabajo sean parejas tanto en Mérida como en los otros municipios. ¿Qué te han dicho con respecto al tema de las estadísticas y el crecimiento de la entidad? Por ahí escuché a un funcionario del Inegi que decía que en 10 años solo Mérida va a tener 5 millones de habitantes por la curva de crecimiento que registra. ¿Crees que esa amenaza pueda ser cierta? Yo lo veo difícil, no lo creo. Lo que sí te puedo decir es que los datos del Inegi hoy marcan que la población ha crecido un 25%, eso sí. Pero también te tengo que decir que lo que es en el sector económico, hace 10 años estábamos en el lugar 29 en manufactura y exportación. Hoy estamos en el segundo a nivel nacional. Y también hay otro… O sea, son datos duros que están ahí y también tasa de desempleo con… Y el crecimiento, ¿cómo lo miras? Más o menos en 5, 10 años. Mira… Yucatán, Mérida… En población, yo podría creer que estaríamos creciendo un 50% más. O sea, 2 millones… Hoy somos 2 millones 300 mil en todo el Estado. O sea, digamos un millón más de habitantes en los siguientes 10 años, es lo que yo creo, como he visto el crecimiento. Porque ocurre que una vez que la obra del Tren Maya termine, buena parte de esos trabajadores se van a quedar a vivir. Por eso tenemos que estar generando los trabajos. Cuando el gobernador… Hay que ir creciendo al ritmo. Mira, cuando el gobernador sale de gira, realmente, y lo dijo él en su mensaje en el municipio de Selle, yo estoy viviendo a buscar oportunidades de empleo para la gente de Yucatán, porque lo que representa traer a un Airbus, a un Safran en el sector aeroespacial, significa empleo para los jóvenes que estamos formando en nuestras escuelas, en la UPI, en la UTM, en los tecnológicos regionales. Por eso hay que llevar el empleo al interior del Estado también. Y atrás de los grandes tiburones vienen los pececitos. Mira, inauguramos la empresa japonesa, y eso es primicia para ustedes, hace un mes, Uchiyama, ahí viene la segunda, a instalarse al lado. Vienen las cadenas de proveeduría, ya la Tier 1 enorme ya se estableció, los proveedores vienen atrás y se van instalando. Pues muchas gracias Ernesto Herrera Novello, Secretario de Fomento Económico y del Trabajo.